¡Suscríbete al canal! Con todos vosotros, entonces bueno, nos encontramos aquí en Cyberdebatlion, ¿vale? Porque vais a estar jugando un par de partillas, un ranked, ya sea Advanced UHC, Archer, SG, Taiwán Mientras os comento, ¿vale? Simplemente quiero que este vídeo lo tengáis de fondo y que me escuchéis hablar Es lo importante de este vídeo, así que bueno, también puedes dejar un like porque la verdad que llevo bastante tiempo intentando grabar este vídeo Pero no lo encontraba el día y hoy me he animado a hacerlo porque también me he visto motivado por unas cosas u otras Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí a la espada de Iron, vamos a entrar simplemente a Advanced UHC Y vamos a ir echando aquí eso, un par de duelos, a veces ganaré, a veces perderé Pero bueno, eso va a ser lo de menos de este vídeo También, si voy a estar hablando, pues seguramente no me concentré en la partida, pero bueno, no pasa nada Mucha gente últimamente por Twitter me ha estado preguntando Masi, ¿por qué ya no juegas tanto UHC? ¿Por qué ya no subes tantos vídeos de PvP? ¿Por qué te estás centrando tanto en lo que son las series tanto de survival como la de mods como las demás? Y bueno, simplemente pues que a veces me cansa un poco lo que es el Minecraft en cuanto a PvP No porque sea aburrido, porque por ejemplo este hombre aquí me lo estoy pasando yo ahora mismo jugando Sino porque la comunidad cansa, ¿vale? No es que cansen los suscriptores, no En general, ya da igual si eres turco, si eres francés, si eres alemán A veces ocurren ocasiones, a veces ocurren sucesos muy incómodos, ¿vale? Que hacen que, no sé, sea todo mucho más difícil, ¿no? Que no disfrutes de un juego, al fin y al cabo esto es Minecraft, ¿no? Un juego de cubos, ¿vale? Que simplemente está hecho para disfrutar, es como si yo jugué al FIFA, como si yo jugué al LOL Y me lo tomo en plan, en serio, ¿no? Que a uno se toma el juego como quiere Entonces, yo hace mucho tiempo, ¿vale? Yo empecé a jugar al Minecraft Yo era muy malo jugando y me metí a jugar a un servidor llamado Overcast Network OCTC, conocido la verdad mundialmente porque es un servidor bastante famoso En el cual pues hay diferentes modos de juego Pero yo me dedicaba a jugar solo Project Ares Yo era bastante malo y un día me propuse mejorar en el Minecraft Entonces fue cuando conocí a Oli y a Aipo Porque ellos jugaban a Project Ares, eran bastante buenos Estaban en un equipo, por así decirlo, de 7 o que hacían cosas guays Y empecé a ver sus vídeos Así fue como conocí a Oli y a Aipo Pero bueno, de eso nos hemos venido a hablar hoy Me empecé a ver sus vídeos, empecé a aprender un poquito Y cuando ya comencé a mejorar en el Minecraft y a ser más bueno en esa modalidad Hacer lanas y cores y demás Pues decidí alistarme, por así decirlo, en un equipo Y nos apuntamos a torneo Todo está bastante bien Empecé a conocer a un montón de personas Empecé también a mejorar en PvP A participar en torneos Hacer un nombre en la comunidad de OCTC Hasta que empezaron los malos rollos ¿Cómo que malos rollos? Pues sí, peleas entre usuarios Que si uno era más bueno que otro porque hacía más clics Que si uno era más bueno porque estaba en este equipo Y el otro era malo Que si tenía más ping Que si esto, que si lo otro Y bueno, pues al final uno se quedaba en plan Yo he venido aquí a disfrutar Y lo que pasa es que todo el día están ahí insultándose Se banean de TS, se banean de servidores Se tiran la conexión en medio de los torneos, ¿vale? Se tiraban la conexión entre ellos para fastidiarse Y lo que hicimos fue desmarcarnos de ese servidor Simplemente por eso no me gusta entrar No porque no me gusta el modo de juego De hecho pasé muchos buenos ratos Pero simplemente por el tema de que no, no sé No quiero volver a meterme en eso Entonces pues desde aquel entonces Yo me he desmarcado un poquito de la comunidad Ahora pues nos dio por empezar a jugar UHC Y me divierte bastante la verdad Pero llega un momento en el cual deja de ser gracioso Deja de ser bueno, ¿no? Es cuando la gente ya no se lo toma como un juego Se lo toman más como una competición Y a ver quién es más bueno, ¿no? A ver quién gana más partidas A ver si te matan eres un manco Si te mato yo, tú eres un manco, eres una Z Un montón de discusiones que la verdad Yo como jugador no quiero tener O sea, ni con un amigo ni con nadie Entonces me he decidido por desmarcarme un poquito De jugar solo con amigos De vez en cuando meterme a hacer directos Pero ya os digo, o sea Hay cosas que yo nunca entenderé Y es que por ejemplo ¿Por qué? What the fuck Madre mía, ese es como dispara ahí desde el DUTES ¿Sabes? Venga señor, ahí está, se murió Vale, perfecto A ver, le queda un golpe solo Ahí está Madre mía, este hombre Era el inmortal, loco He sido simplemente por estar jugando con mis amigos De pasármelo bien Y cuando llega un momento En el cual ya Lo estoy pasando mal O no estoy entretenido O veo que estoy sufriendo Desconecto del Minecraft Y me salgo Hago cualquier cosa Porque la verdad es que no me apetece estar rayándome ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Que mucha gente Se toma el Minecraft en competitivo No digo que sea malo Es bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo Uno se toma el juego como quiera Pero es que No vas a tener nada serio En un juego en el cual No hay división profesional ¿Vale? O sea, me quiero explicar ¿Qué suele pasar en el fútbol En categorías inferiores? ¿No? Que hay un montón de salseo Entre los propios jugadores de fútbol Con los árbitros Con los familiares O sea, hay un montón de peleas Y demás los rollos ¿Por qué? Porque no es nada profesional ¿No? Y es lo que pasa aquí Que el Minecraft, ¿vale? No es nada profesional Entonces no va a haber nunca Una actitud No va a haber nunca Una competición justa Donde se pueda hablar bien ¿Vale? Y entonces va a ser un poco Una troleada Pero bueno No sé Yo aún así yo disfruto Bastante del juego Me lo paso bastante bien Y una cosa no quita a la otra ¿No? Simplemente que hoy Estaba jugando, ¿vale? Estaba jugando en UHC Run Y la verdad es que me cuesta bastante Cuando yo intento grabar un vídeo Que quede guay Porque sé que vosotros Esperáis mucho de mí Esperáis mucho de cualquier youtuber En verdad Queréis entreteneros Queréis, yo que sé Ver una buena partida Un buen PvP Que digáis Tío, este tío Es el amo del UHC y tal Y bueno Pues después de estar Media hora o 20 minutos Jugando Pues llega el típico momento En el cual vas al PvP Tú te ochetado y tal y cual Y te encuentras a un team En un UHC Run solo Y que te ponen Ahí a caldo Te ponen a insultar Te ponen ahí A llamarte manco A perseguirte entre los dos También a dispararte A hacerte de todo ¿Vale? Con tal de matarte Entonces ¿Qué tiene eso de gracioso? ¿Por qué no me gusta el PvP? ¿Por qué no me gusta la comunidad? Pues porque son todos así Son todos muy Muy suyos La verdad que What the fuck Vale, a este hombre Cuidado A ver con este hombre aquí Que me la va a liar A este hombre aquí me la lía A ver señor Tiene usted un poquito de lag Tiene usted un poquito de lag Compañero A ver, si se toma una masona Pues yo también me la tomo Vale, vamos a echarnos para atrás Cuidado Que el tío me dispara A ver si recupero el día Estaría bastante bien ¿Vale? Está a tres corazones Le puedo ir, le puedo ir ¿Vale? Ahí está Está a dos Está a dos solo Dios, está a dos y medio ¿Vale? Ahí está Lo mato muy bien Y bueno Simplemente eso Que Entendéis que a veces Uno quiere desmarcarse De jugar tanto Minecraft De jugar tanto PvP Porque de verdad No tengo ganas de pasarlo mal O sea, yo cuando juego un juego Ya digo, es para disfrutar Cuando dejo de disfrutar O cuando ya lo paso mal Simplemente desconecto Y ya está O sea, no hay más Vale, señor Usted con la cañita La cañita no la tengo aquí puesta Vale, a ver, con cuidado Vale 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 A ver Eh Eh No ¿Quiereis pararme flechas? En serio, señor Vale Ahí está Flechilla en your face A ver A ver Otra flechilla por acá Vale, me tomo una manzana Vale, ahí está Perfecto Compañero Vamos allá Vamos allá Es que tiene mucho lag Tiene mucho lag Compañero Tiene usted mucho lag Vale, a ver Con cuidado Con cuidado Ahí está Perfecto GG Wellplay Así que bueno Me gustaría que dejar en los comentarios Qué opináis vosotros Sobre la comunidad de Minecraft en general No solo de PvP No solo de español Vale, no me estoy metiendo con los españoles Ni me estoy metiendo con la gente buena Que sé Yo tengo, de hecho Tengo un montón de amigos De cuando jugaba a Project Ares De gente muy buena Pero también, eso He conocido gente muy mala Y que no me gustaría recordar Porque la verdad que No merece la pena Entonces, pues Me gustaría que dejar en los comentarios Cuál es vuestra opinión ¿No? ¿Qué pensáis sobre el Minecraft? ¿Qué pensáis sobre el tema De estar aquí picándose Por quién gana? ¿Por quién va más chetado? ¿Por quién está en un clan? ¿Por quién ha ganado tantas partidas? Este hombre no sé a qué está jugando Pero bueno A ver, señor ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Por qué el tío está jugando tan alocajón? Toma flechazo en tu cara Así que nada, platinitos De verdad Espero que te hagan mucho más este vídeo Hablando un poquito Sobre la comunidad de Minecraft en general Dejadme vuestra opinión En abajo en los comentarios Y nada Muchas gracias por verlo entero Por escucharme hasta el final Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la más lindos Adiós ¡Suscríbete al canal!